Loquillo versus Ballester Y se lo damos en 3, 2, 1 Marísimo no ves porque esto no ves en el mar Pero igualmente los pongo a aclamar a la gente que quiere llamar a Gaviria Porque uno a alguien lo aprende a amar Lástima que el mar se lo llevó y eso es lo que ha pasado Porque al chan le ponen sobrenombre y lo que era un hola se convirtió en un chao Yo no tengo sobrenombre, pongo el nombre siempre yo sobre la escena Tú eres bueno en la escena del humor, pero yo te hago el amor aquí dentro de mi escena Eso es diferente menor, eso no es sentido del humor Aún tú tienes sentido del humor, pero no vas a ganar Eso es sentido común Accidente, accidente, el que tuvo mi suegro y de repente Se salvó porque aunque más de uno sea ateo Arriba hay un dios omnipotente Yo soy el portero en esta cancha, por eso la gente se lo imagina Tira, tira todas tus rimas Que yo tengo aguante y el guante de David Ospina De la tabla no se nubla la visión, por eso es que lo cojo Él está saliendo rayos láser de la visión Por eso tiene esos tres puntos entre ojos Pero no puede y no es porque yo tenga ego Son diez años en este juego No es visión, el que no lo vea está ciego Sigue, sigue Valles Una más, pero las palabras se acabaron Pero quieren que él siga rapeando Ok, en el formato igualmente yo lo tengo claro Y aunque se hayan equivocado en el formato, en el sonido Y hasta en los jurados Como dicen, vacan la primera jornada Loquillo anda con... ¡Cuidado! ¡Último! Porque todo rima con cuidado Una más, una más, Valles Una más, una más Vamos cinco Sacaron las palabras, pero los jurados necesitan contar Toda la gente la mano pa' arriba Una vez más, una vez más Todo su hacha se motiva Díselo, mano Un comediante, eso no se lo imagina Porque se acaban las palabras, pero jamás se acabarán mis rimas ¡Ahhh! Sí, 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 sí En, 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 en El destino a Valles Este hoy parece que él está jugando una obra macabra Parece que en el contrato le pusieron a loquillo y se quedó sin palabras No tengo problema en este contrato Voy a demostrar que solo el creador me apoya Y que al Invencible le puedo ganar Porque voy a demostrar que no existe un rival Invencible Que si yo me concentro y al 100% estoy hoy, no serás imbatible Vas a ver que puedo demostrarte en Swatch a mi categoría Y que no vas a tener en tu vitrina el trofeo mientras exista mi biografía Toda la historia que yo he escrito desde que estaba pequeñito Saben que yo desde que tenía el culo amarillo Caminaba por el barrio tranqui saludando mano en el bolsillo A la madre, al anciano, al chiquillo Silbando estribillos A pesar de las lágrimas que estás vos buscando por allá pasar la página Entonces dale porque adiós, parece que hoy lo has llamado Y dijo sistema correo de voz, lo siento vaya esté ocupado Me queda otra para improvisar No tengo palabras, entonces las palabras me las voy a inventar Lo haré como los anteriores Parece que la competición termina revelando quienes verdaderamente son Una más entonces no tengo problema Y él sigue mirando al jurado buscando una solución o algún tema Entonces que es lo que miras, vas caminando entonces fiera Por supuesto, cógete la nariz y límpiate la polvera ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Qué quién soy? Soy el comediante y trabajo Mirando para arriba, nunca cabizbajo Soy el que no rapea cuadrado Y el que le trajo a la liga lo que le había faltado Soy el que va como un asteroide No el que hace ejercicios y mete esteroides Soy el que en esta alberca le falta un tornillo y te aprieta la tuerca Soy como tu fotocopia Mira tu cara, ni parece propia Soy el que columpiando al que iba a ganar De aquí lo va sacando Soy el que le tira carnada y hace que la muerda aquí mi camarada Soy el que lo saca del atasco El que al genio vuelve y lo mete en un frasco Soy el que coge a su cordero, le saca la sangre y les deja un reguero Soy el orgullo colombiano El que al más gigante lo hace ver como un enano Soy el que perdió con la pantera Pero soy el de la selva entera Soy el que trunca al campeón Él se parece a mí Es mi imitación ¡Tiempo! 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 Yo sí sé quién eres La armonía escribiendo sobre los papeles ¡¿Quiénes?! Eres el perfil perfecto para que lleguen y lo manejen pa' contratos y proyectos ¡¿Quiénes?! Eres la mejilla que pones ¡Sui! Eres el que recibe estos renglones ¡¿Quiénes?! Eres la mejilla que tiene buena fragancia Y de un solo guarapazo te la dejo liendo a Francia ¡Oh, oh, oh, oh! Eres un girasol Y yo de raíz tengo que arrancar esta flor ¡¿Quiénes?! Eres como un alacrán Quiere atacarme pero solo lo puede hacer echando pa' atrás con la cola ¡Oh, oh, oh! Eres como un proyectil Yo soy el proyecto X Soy el héroe, soy Maxil Eres una chatarra Eres reciclable Eres de todo menos una persona amable Eres dulce, eres tierno Y a veces hablas sobre el infierno Él para probar es bueno Pero que rapeando también ¡Eres ciego! Último Eres, eres lo que quieres o lo que puedes Dime tú quién eres Una pomada pa'l dolor Hay vaselina en el público, por favor ¡CIEGO! Haciendo así Ya lo damos en 3, 2, 1 Ey, yo ¿Cómo está la gente? Pongan las manos al aire Mil maneras de morir ¿Quién se quiere morir? Nadie Pero como dijo una loca Antes de morir, brother Cuando toca, toca Y te tocó ¡Ay! Hoy te tocó Manera uno de morir Morir contra el uno Contra el robot De otra manera Tienen de morir No sé Pero igualmente Hay ganas de sobrevivir Y yo no muero Yo tengo mil maneras En que me recupero Mil maneras Tiene ballesteros Eso es lo que digo Y no es por suerte Hay mil maneras de morir Una de vivir BitBoy hasta la muerte Como vivo Último KCO Puro rap Papi, puro hip hop Eso es lo que pasa Y eso es lo que entiendo No hay mil maneras de morir Dejenlo que ya está muerto Va la primera Hoy muere y supongo Supongamos que el jurado me hace tongo Y que se emputa la grada Y que cuando vaya saliendo Muere de una apuñalada Va la segunda muchacho Que conmigo y te sepa cacho Que de pronto ganes muchacho Y te estrellas en el carro Celebrando borracho Va la tercera Sencillo Porque viniste y te creíste pillo Que eras el mejor Y el que tenía más brillo Y subestimaste el cuchillo de loquillo Cuarta En este concierto Cuatro maneras de que tú te vayas muerto Te vas aceptando que es cierto Mil maneras cualquiera Pero con el culo abierto Tiempo Se lo damos en Tres Dos Uno Siento No tan nervioso En esta generación de cristal Les voy a pedir perdón Si llego a ganarle a Goad al patrón Si le gano al final al que creían el campeón Generación de cristal eres tu loser Yo nunca lloré cuando vendían los buses Los dos lo hicimos y eso es normal Pero éramos Robles jamás de cristal Parado siempre en la raya A pesar de que la vida me quitaba Y con fallas Pero entonces Hoy con el bombo y la caja El robot de cristal lo rompe Último Es un robot de cristal Ha improvisado Por el mundo ha girado Pero después de tanta pantalla Que ha mojado El cristal se ha roto Y el robot se ha oxidado La generación de cristal No tiene parlantes No se sube a un bus Y le mete a guante Es en 3, 2, 1 Una generación de cristal no es como yo Que antes Me la guerría en buses por parlantes Si tú también Pero es que yo ya era un adulto responsable No podía dejar que María José aguantara hambre Y ahí es donde tú estás mal ¿Te quieres ponerte igual a igual? Tú ya estás muy viejo Deberías madurar Haciendo chistes de mentiras Por una generación de cristal Esto es rap real Y al cristal lo convertimos en oro Un mineral Que nos sirva No las rimas de este loco Aquí los diamantes nos pulimos uno a otro Último Cristal ninguno Porque por lo que veo y calculo Hay generaciones Que no hacen carrera Como la generación de loquillo De cristal y pasajera Tiempo Si se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Que no lo aparto cuando yo quiero Y eso es lo que pasa homie Si tú empezaste con ganchos Pero lo engancho el money Desde pequeño le gustó el dinero Yo desde el día cero he sido rapero Y rapeo hasta en una base de reggae Porque a ese rapero le dejo el reggae ¿Qué? ¿Qué? Que me dice que me gana Que no puede contra mi Dice que puede hacer muchos estilos Eso fue lo que yo oí Pero para mi que miente Porque un rasta sabe estar a 4'20 Y tú no fumas Ahí te pasas No sabe fumar Y las rastas que usan Los chos son muy falsas Este no es un reggae verdadero Cuando se puso el disfraz y el pelo Bob Marlin empezó a llorar en el cielo Porque no se puede Eso es reggae Ya me regué Papaya man como fue que empecé Papaya man que ya te detené Papaya man dime ahora que Eso es lo que les quería explicar El que es rapero también hace reggae El hace reggae por promo comercial y ya Última Reggae porque se siente Porque este estilo si es diferente Dejen que se lo cuente Eran 4 entradas Pero quien los entiende Dijeron que 4 y en vez de 4 Juguaron 20 Pull up Pull up Pull up Seguro Reggae reggae pa que vean como lo hago aquí Reggae pa que vean como me vuelvo en sí Reggae pa ti Reggae pa ti Que yo cobro mucho el único que cobra más que mi O el único más que yo Mira este flow Aprendelo bro 420 Atento metiste la de 120 Y yo soy de 200 Reggae pa reggae reggae compay Reggae mezclado con el freestyle Reggae así compas y sin enojo Sin necesidad de esos ojos rojos Reggae pa mi hermano El que ha ganado no de modo sano Ha ganado sospechosamente Y a mi me han ganado los de sospechosamente Decían que era el país hermano Venían venezolanos a atracar a colombianos Parece que Valles te hizo justicia por sus propias manos El solito atracó a tres venezolanos Última Por las tres batallas Donde tú tuviste fallas Oye muchachito te callas La gente hoy te dice Vaya, vaya Cien Go Se lo damos en El Goat No te voy a negar que el Goat eres tú Pero has decepcionado rapeando en la Red Bull Con Carpe Diem salieron eliminados La diferencia es que tú Saliste derrotado Hoy te entierro tres metros Te quito corona El trono El cetro Te cojo Y bye bye diría Petro ¿Te asustan los espectros? Participaste y te sacaron Entonces se inventaron Que la gente vote Y ahí lo eliminaron Entonces se inventaron Que compitan los segundos Y batallaron Y Ahí también lo eliminaron Que vaya por los que al final no viajaron Y Ahí también lo eliminaron No la lograron Por más que lo Y se lo damos en Tres, dos, uno No la lograron pa' por más que lo intentaron Acéptalo Ballestet Te ayudaron Te dieron la mano Te impulsaron Y lo decepcionaste Como un culo quedaron Última Entonces el MC Yo creo que es inferior a mí Voy a la Internacional y ustedes saben que sí Porque la Internacional me merece a mí No, no te merece Deja de hablar así Que algo yo te tengo que decir Ballestet te ayudaron pa' poder llegar aquí Pero no dijo nada cuando yo te ayudé a ti Oh Fue a tu condominio El vigilante dijo Llegó hip hop a domicilio Señor loquillo Señor loqui Y lo llamaba el vigilante a cada rato así por boqui toqui Ya está Ballesteros aquí en la entrada Ay sí, sí, dígale que pase porque yo de free no sé nada Necesito que me enseñen Y así como lo ves Tres Doritos después Porque así se hace Se rapea en la base No quieras engañar a la tribuna Y no hables de una mundial sin haber ido a ninguna Yo me la sudé Nunca en la espalda has cargado la 10 Él no rapea con los mejores Porque un mundial de free no se hace con 4 trovadores Última A su casa Wow Tengo que hablarle lo que pasa Se acuerdan del conocido refrán Riendo por no llorar Riendo por no llorar Vamos allá Y se lo damos en Dos Uno Te conocí Trabajando en una emisora Vine de una mundial Me entrevistó media hora Luego fui a otro mundial Y me entrevistó otra media hora Y dice que él me ayudó ¿Quién ha ayudado a quién hasta ahora? Yo me pregunto Le ha ido bien Así que papi no se estrese Ahora ¿Quién gana en la FMS? ¿Quién gana en la FMS? Ese Me que trefe que no puede y parece Que quiere pero pese lo que pese A este pese espada No hay ninguno que hoy en día atraviese Porque yo me preparé Esa es la ing Quedan otras dos palvalles Quedan otras palvalles Qué pena lo querido Ahí Se lo damos en En tres En dos Ahí Lleva calle Lleva experiencia No pasa tiempos Lleva mucha vivencia Llegar aquí A estos eventos Pero muchos quieren entrar Como ya lo están viendo Igual que el último patrón Quieren entrar Antes de tiempo Último Último otra vez Te tengo que clavar cuatro Y ya te clavé diez Pero igualmente yo No me equivoco Estos estribillos sencillos Para un loquillo existe uno loco ¿Lo habían visto así ustedes antes? Desesperado y como un principiante ¿Cómo? Echando para atrás Diciendo cuántas son ¿Por qué me ponen más? A mí pónganme las que quieran No tengo problema La quieren con easy, con hard, libro, con tema A María la ingratitud es una desgracia Si yo te entrevisté y te hice videos Feo dar así las gracias Pero ese es el problema con ustedes No mires para allá Que te la conceden Ese es el problema Que entender no pueden Quieren que su freestyle no salga de estas paredes Y esto es para el mundo entero Yo quiero que esto lo conozca todo el mundo Así sea trovero Ajá Así tú seas el primero Para ser el putas de putas Te veo mucho desespero ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Díselo! Ni una rima buena Contigo no funciona tanto la puesta en escena Yo los nombro Donde yo veo monumentos Me lo has dicho Tú ves escombros Últimos ¡Sí! Sí, lo respeto ¡Ey! Yo rapeo para la gente y para el gueto Y él hizo que el freestyle le gustara los batalleros Yo hice que le gustara el grupo familiar entero En tres, dos, tiempo Criticas los trovadores, no hagas eso sardino No vengas a irrespetar nuestro folclore campesino ¡Tiro! En el campo se siembra hasta brócoli Pero tú te olvidaste del campo cuando ganaste y facturaste en la gran metrópolis Yo no estoy asustado ni estoy balbuceando Tú eres el que hace trova pero hoy se está trabando No me he olvidado del campo Porque mucho he regresado A mi pueblito Dabeiba donde salí desplazado Ahora ya por loquillo El freestyle les interesa Incluso a Don Ramón, a Don Pedrito y a Teresa Y eso está muy bonito ¡Cuidado! Pero esa mierda me estresa Si quieres que esto sea familiar Baje en la puta de la mesa Pero es que son cuatro líneas Pero es que son cuatro líneas No creo que entenderlo pueda El novato al campeón Lo tiene chupando rueda El que chupaba rueda era urco Y aún así encontré un contraste El mismo que chupaba rueda por dos años Pero tú nunca ayudaste Y no me hables de eso Que tú eres un mequetrefe Aquí no son dos patrones Es formato FMS Un saludo para el urco Así lo emulo El de la silla de ruedas Que es un papi chulo Tiquetes no le pagué Solo uno Pa' que fuera la Red Bull A partirte el culo Al menos se lo pagué Si hubiera sido por loquillo Hubiera llegado a pie No lo alcanzan a entender La vida es tan desgraciada Que tú no lo puedes ver Yo se lo pagué Y no es verdad Lo que me están diciendo Que falta de humildad Yo se lo pagué Es la realidad Para que tú te burlaras De su discapacidad Discapacidad Le ven discapacidad Cuando se pone a hacer rap Eso Se lo damos en 3, 2, 1 Ahí se ve que es trovador No rapeador de instrumentales Se ve que no es rapero Y no es de los reales No es discapacitado ¿Acaso tú no sabes Que con el micro en la mano Aquí todos somos iguales? Todos somos iguales Pero de roce Vengo pa' que toda la Todo Se lo damos en Pero la diferencia Es que yo Si vengo de goce No me importa Si me reconocen Ahorita hice trova Que no eran doce ¿Cómo van a calificar Aquello que desconocen? La idea Lo hacen como loquillo Que rapea lo que no vean Eso es lo que hacen Esa es la clave Así como roquillo Que rapea cuando no sabe Yo no sé nada Yo soy un puto ignorante Camarada Que solo reza el Padre Nuestro Pa' que se cumpliera El milagro De ganarle a mi maestro A tu maestro ¿Saben por qué? Porque él tiene claro Que yo le enseñé Esperen yo le explico Tres, dos, uno Ahí tiene claro Que yo fue el que le enseñé Entonces que diga Gracias antes de renegarme Como lo hace él Ya te sabes La oración con los textos Ya no es padre Ahora es Valles Nuestro Valles Nuestro Tienes el afán De ganarme Pero las cosas No se lo vamos a hacer Yo creo que está claro Como todos lo verán Algoado y las cosas No se le dan La canción al parcerito Se la cortarán Toda canción al final Suena Chan, chan Suena chan, chan Yo lo sé Pero adivinen qué Me menciona Chan ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque él tiene los puntos Que yo a él sí le quité El parcero me ganó En qué momento Dije yo que no Si tú me ganas Normal Pero si yo te gano Eso te hace quedar muy mal Es la igual Porque yo le atino Mano arriba a todos Porque este es el pueblo Que siempre es latino Sí Eso es divino Le mando tres perros criollos Pa' que se haga un arroz chino Desde cinco Tres, dos, uno Réplica Se la damos Tres, dos, uno Siento Yau, yau, yau Mano arriba garullas No se molesten Igualmente yo le gano a este Sí, sí, sí No se molesten Ya tienes para decirle a tus hijos Que le sacaste réplica balleste Hijo, le saqué réplica balleste Puedes creer que uno como este Le hizo eso a este ¿Por qué quiero y por qué puedo? Porque te tengo respeto Pero no te tengo miedo Y eso fue lindo Así que ven a verlo Me parece muy bien Pero es el acto moderno Él sirve para actuar Para escribir en el cuaderno Que no me tienes miedo Pues deberías de tenerlo Pero entonces Será en otra jornada En otra FMS Otra callada En otro momento, camarada Pero en este tuki-tuki Nada de nada Eso va arriba Y va fuera de tiempo Y hay cinco jurados Que eso lo están viendo Le diste vuelta al mundo En ochenta risas Pues serán ochenta lágrimas Después de esta paliza ¡Ay, sí! Usted sí ve Que se salió de tiempo ¿Usted lo ve? Por favor Al que más le tienen fe Me prestan unos pañitos Pa' que llore balleste Sí, sí Hágale sin envidia También pa' secarle los ojos A Chan después de darle a Gaviria ¡Ay! Sí, sí Eso es verdad, mi hermano Aquí somos hombres raperos Porque al final lloramos Ya logré lo que yo quería Lo que te prometí, Elías Y en la próxima contienda Me dejo ganar gonorreo Pa' que no descienda ¡Oh! Qué bonito Lo están viendo Yo sé que lo están entendiendo Esa idea Es algo muy estupendo Decir que me deja ganar Justo cuando se ve perdiendo ¡Oh! Yo no he dicho eso, tonto ¿Será que no has entendido de pronto Que lo dejo ganar a él De bordo a bordo Tras de estúpido Y nervioso sordo ¡Oh! ¿Gordo? Si estoy delgado ¿Cómo que gordo o sordo? ¿Qué ha pasado? Eso lo saben Es dilema Él es loquillo Pero soy el rey De la puesta en escena ¡Último! El rey de la puesta en escena Te sale mal Cuando enfrentas a un actor Que es profesional Mira como yo Te hago la sombra Que se siente escuchar los gritos Pero en contra ¡Último! ¡Último! Al compás de este conteo Desde cinco Se la lleva Loquillo ¡Último! Se la lleva Loude Pero en contra Al compás Loquillo Al compás Y Loquillo Gracias por ver el video.